Los hijos se la llevaron porque estaba mayor. Erick la atendía y la preocupaba por ella. Estaba ya mayor y me preocupaba a veces que le pueda pasar algo. Se parecía un poco a mi mamá. Tenía unos apartamentos, eran dueños de unos apartamentos, aquí cerca. Y ella, desgraciadamente, tenía dos hijos más y no era muy buena gente. Decía ella que tenía dos hijos más, pero que Dios la cuide y que ayude a pasar estos problemas. Cuando ella decía que tenía dos hijos más, ¿esos hijos no la venían a visitar mucho, verdad? No, ellos no. Solo Erick es el que venía ahí. Dios quiera que el resto de su vida sea mejor. Nosotros no venían. Ellos no venían por qué motivo, no sé. Ella decía que no tenía sus problemas. ¿Qué problemas? No sé, yo no le pregunté. Problemas de loco, ahora. ¿Qué es Steve? ¿Cómo se llama? Que hizo esto de los problemas. Y el pinto.